¿Qué es lo que nos plantea en Bolivia? Lo que ocurre en el municipio de la Argentina puede afectar a nuestro municipio de Bolivia. Es por ello que hemos acordado en firmar justamente un acta de entendimiento de hermandad de trabajo coordinado contra lo que es la proliferación de los vectores Aedes, el vector Aedes, Aepti, que es el portador de las enfermedades del dengue, del chikungunya y del zika. Hoy para nosotros es un hecho histórico. Es histórico porque este debe ser el primer acta de entendimiento entre dos pueblos muy hermanos, como es Salvador Mal, como es Tartagal y Yacuiba, pero aparte debe ser el primero de muchos otros. Creo que como te digo, espero que sea el primero de muchos y podamos desarrollar realmente esta zona entre todos los que vivimos separados por una quebradita. Muchas gracias.